Puedo volver a cantarte una serenata por ti mi amor Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti Lloro cuando el barco agita sus alas blancas para partir Y yo me tengo que quedar con un abrazo sin calor Como la arena sin sumar de soledad y angustia Adiós, adiós, pedazo de mi juventud Recuerdo de aquella niñez, quizá no vuelva más aquí Pero olvidarte nunca Soy emigrante latino, como yo no recordar esta noche callada de luna De mi tierra natal, mis abuelos y grandes amigos Mi novia y mi antiguo hogar Soy emigrante latino, como lloro al recordar Soy emigrante latino, que llora en la lecanía Añoro al pueblo querido, que ha dado luz a mi vida Tierra, pedacito de cielo que discutía Como se extraña nuestra tierra, como se extraña en realidad a esos seres amados que hemos dejado atrás Pero nuestra meta es darle a ellos lo mejor Que buen tema de los hermanos flores Bueno y continuando nuestro recorrido por El Salvador Volvamos con Lorena, ya que con ella vamos a ir en este momento A disfrutar de las mejores pupusas en este departamento llamado Holocuilta, allá en El Salvador Y nos hemos venido hasta Holocuilta, la capital de las pupusas En el departamento de La Paz Completamente decididos a aprender a elaborar este delicioso platillo típico Acompáñenme Bueno aquí está la profesora La persona que me va a enseñar a hacer pupusas es ella Mire esta persona que está aquí Bien sonriente de aritos amarillos Y me va a decir ¿Usted cree que voy a poder hacer una pupusa buena? Claro que sí Nadie nace aprendido y todos aprendemos lo que Ahora existe verdad Está dispuesta a darme usted las instrucciones Porque yo voy a dejar el micrófono y me voy a poner con las manos en la mano Claro que sí, vamos a hacer una pupusa loca ¿Cuántas para querer amor? Para llevar a comer A 60, a 40 centavos y a 60 las especiales ¿Cuántas de a 40? Vuelta yThat Vuelta de frijol con queso Terres de vueltas Terres de vueltas Ya van a salir las terres de vueltas Caballero ¿Usted ha venido en buen momento? Mire nosotros somos de Canal 2 y le queremos preguntar ¿Por qué ha decidido venir a comprar pupusas aquí a Olocuilta? Ah, bueno, aprovechando, pues, porque vengo de hacer un viaje de oriente y entonces dije, voy a aprovechar y llevar. ¿Tiene hambrita? Así es, ya es la hora, ¿verdad? Olocuilta es muy famoso por las deliciosas pupusas que hace. ¿Usted es la primera vez que viene o ya ha venido en varias ocasiones? Ya en ciertas ocasiones he pasado, pues, por acá, sí. Ah, pues yo le voy a hacer sus pupusas, no importa. Está bueno. ¿Qué me falta aprender? Solamente seguir practicando para agarrar práctica, para que le abunde. ¿Y usted qué cree que es lo más difícil, ni a Lisbeth, de aprender a hacer pupusas? El intento. Media vez, ya se dupe, ya puede hacer la tema. Junto a ti, cuando necesitas construir tu crédito para llegar lejos. Junto a ti, cuando tener crédito te permite llevarlos a tu tierra. Junto a ti, cuando necesitas ayuda para despegar profesionalmente. Porque contar con crédito es importante, en Wells Fargo te ayudamos a establecerlo y te enseñamos a manejarlo de manera eficiente y responsable para que logres tus metas. Wells Fargo, juntos llegaremos lejos. El mejor pan guatemalteco lo puedes encontrar en Guatepan, con el auténtico sabor guatemalteco. Conchas, cachitos, champurradas, roscas, pirujos y lenguas. Y si tu cumpleaños o boda quieres celebrar, los más deliciosos pasteles son nuestra especialidad. Y en nuestras panaderías también puedes deleitarte de nuestros deliciosos sándwiches preparados en nuestro deli. En sus localidades en Trenton, Kingston y próximamente en Plainfield, New Jersey. Nuestro pan del horno a su mesa. ¿Y entonces qué? ¿Te fuiste de viaje? Sí, maravilloso. Fui a la playa, surfié, tomé el sol, hice rafting, estuve en las montañas, conocí sitios arqueológicos, cultura, folclor, catedrales bellísimas. Estuve en un hotel acogedor y la vida nocturna increíble. ¿Todo eso hiciste en vacaciones? No, eso solo fue el sábado. El Salvador tiene todo incluido. ¿Dónde estás, papi? Estoy en Tokio esta vez, amor. ¿Y París está lejos? Muy lejos. Estoy en España, cariño. Ya te encontré. Nueva York, por favor. Te encontré a reunión mañana. ¿Puedo ir contigo? No, no se va a poder esta vez. Ok, papi. Buenas noches. ¿Y a dónde vamos a viajar hoy? De negocios a Nueva York. La vida te puede llevar casi a cualquier parte. Y nosotros también. American Airlines. Sabemos por qué vuelas. Y así de rápido continuamos con nuestro programa. Recuérdese que le queremos invitar porque podemos ir a conocer usted y un acompañante lo mejor de nuestra Centroamérica. Cualquier país que usted quiera decidir. Lo único que usted tiene que hacer es escribirnos a la dirección que aparece en pantalla o también buscar su revista Enlaces Centroamérica. Pero antes también le queremos pedir su opinión. Porque queremos saber qué tan orgulloso usted se siente en nuestra Centroamérica. Lo único que usted tiene que hacer es llamarnos ya al número que aparece en pantalla. Porque queremos saber cuál orgulloso se siente usted de ser centroamericano. Bueno, y como así de orgulloso vamos a ir a presentar a nuestro país hermano Honduras. Especialmente con este reportaje de Erwin Medina. De este puerto tan reconocido. Y que queremos invitar a todos nuestros hermanos latinoamericanos a visitarlo. ¿No es así Erwin? Gracias David. Hola, ¿qué tal hermanos de toda Latinoamérica? Bienvenidos. Hoy queremos hacer un maravilloso recorrido por las tierras de Puerto Cortés. Ubicado en la hermana República de Honduras. ¡Vamos! ¡Acompáñenos! El área urbana de Puerto Cortés se sitúa en el extremo sur de una pequeña península. Separada de tierra firme por la Laguna de Alvarado. El municipio del cual Puerto Cortés es cabecera. Posee una extensión territorial de 391.2 kilómetros cuadrados. Según la historia, Puerto Cortés fue fundado en 1524 por el capitán Gil González Dávila. Bajo el nombre de Villa de la Natividad de Nuestra Señora. En la zona que hoy se le conoce como Cienaguita. Pero su nombre actual lo adquirió hasta 1869 en el gobierno del general José María Medina. Como sus playas municipales caracterizadas por sus aguas calmadas por encontrarse protegidas por la bahía del puerto. Bueno hermanos de toda Latinoamérica, espero que el recorrido que hicimos por la hermana República de Honduras les haya encantado. Así que les hacemos la cordial invitación para que se relajen y conozcan estos lugares maravillosos. Yo me despido. Regreso contigo David, reportó para viajeros. Telemundo 47, Erwin Medina. Déjeme decirle que David Batres y todo nuestro equipo trabajamos altamente para llevarle a usted a conocer lo mejor de nuestra Centroamérica. Recuerde que si usted quiere ir a conocer con un acompañante, cualquier país de nuestra Centroamérica puede ir totalmente gratis. Lo único que usted tiene que hacer es escribirnos a la dirección que aparece en pantalla o también buscar su revista Enlace Centroamérica. Y también recuérdese que nuestra encuesta, ¿Cuál orgulloso se siente usted de ser centroamericano? Le daremos la respuesta la próxima semana. Lo único que tiene que marcar es el 516-376-9269. Ahora sí, le queremos decir muchísimas gracias y lo esperamos ver la próxima semana. Recuérdese, 6.30 de la mañana por Telemundo 47, su programa. ¡Gracias!